Y empezamos amigos esta columna contándoles que estamos transitando las fiestas del cine desde este día jueves. Durante toda una semana precios populares en las entradas, solamente 2.500 pesos en todas las salas de cine del país, incluyendo Santiago y la banda por supuesto, así que tienen que aprovechar para ir a ver las mejores películas en la pantalla grande. Y esta semana llegan lindos estrenos, arrancamos con Robot Salvaje, esta película de animación y ciencia ficción, nos cuenta la historia de una robot que ha naufragado a una isla deshabitada, y ahí va a tener que adaptarse a este nuevo entorno, conviviendo con la fauna local. Es una película encantadora, seguramente va a gustar a toda la familia. Y para los amantes del terror, el drama, llega la sustancia. Esta película viene haciendo muchísimo ruido en los festivales por los que ha pasado, incluyendo el festival de Cannes. La película tiene a Demi Moore y a Margaret Quayley y a Dennis Quay también como protagonistas. Nos cuenta la historia de un nuevo producto que aparece en el mundo, que ayuda a mejorar la vida de todas las personas, mantenerse jóvenes. Pero claro, esto va a tener un costo, una película que para muchos ha sido una película que ha perturbado por la potencia de sus imágenes, pero al mismo tiempo ha encantado a la crítica de todo el mundo. La sustancia, una de las muy buenas propuestas que llegan esta semana a Santiago del Estero. Y también llega, y esto es para destacar amigos, y esta es la película que tienen que ir a ver, El Jockey, el nuevo thriller de Luis Ortega. Esta película es la que nos va a representar en el Oscar y también en los premios Goya de España. Vamos a ver si queda finalmente, pero es la que Argentina envía. Una película que también le está yendo muy bien en los festivales por donde está pasando. Nahuel Pérez Vizcayart es el protagonista, junto a Úrsula Corberó. Nos cuenta la historia de Remo Manfredini, es una leyenda del tour. Tiene una conducta bastante autodestructiva, este muchacho está a punto de ser padre, pero que sucede algo que hace que pierda su memoria y empieza a divagar por Buenos Aires. Pero la persona para la que trabaja quiere encontrarlo sí o sí. Quiere encontrar, parece que vivo o muerto. Una de las nuevas propuestas de nuestro cine, de ese muy buen director que es Luis Ortega, desde hoy jueves y en el barco de la fiesta del cine, la pueden ir a ver en Santiago del Este. Gracias. 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 Gracias.